¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Ya sabéis, vamos cerrando el año, arrancamos año nuevo y quería que echásemos un vistazo a toda esa evolución que ha sufrido una de las actuaciones más importantes que se están llevando a cabo, como es la ejecución del hipogeo. Así que vamos a ir viendo esos vídeos que he encontrado ahí en la recámara, fijaos cómo se encontraba el estadio en el verano de 2021, esto era una absoluta locura, me acuerdo cuando teníamos ese mirador en el lateral oeste, en esa parte elevada se estaba comenzando a ejecutar esa losa de hormigón sobre la cual deslizarán esas bandejas del césped retráctil. Voy a mostraros más vídeos para que veáis de dónde venimos y por dónde vamos ahora mismo en la obra, aquí lo tengo preparado, vamos con un nuevo timelapse espectacular y ahora enseguida pasaremos a ver cómo ha ido evolucionando el hipogeo, fijaos así cómo iba avanzando, cómo iban avanzando esas excavaciones en esa zona del lateral oeste, una absoluta barbaridad, una absoluta burrada lo que hemos avanzado en estos dos años. Es una actuación muy muy compleja a nivel ingenieril, ahora enseguida vamos a ir viendo con imágenes cómo ha sido todo ese trabajo a lo largo de estos últimos años. Vamos a arrancar con las primeras imágenes oficiales que compartió el Real Madrid de esa zona del estadio, fijaos cómo se encontraba, cómo una vez ya cerraron con el terreno de juego, esto es de la temporada en la que fuimos campeones de Liga y de Champions, esperemos que se vuelva a repetir esto al final de la temporada 2022-2023 y aquí podéis ver cómo continuaban sacando tierra del interior del hipogeo con los tubos de ventilación, increíble sobre todo comparar estas imágenes con cómo se encuentra el estadio o el hipogeo ahora mismo, imágenes tomadas desde el fondo norte hacia el fondo sur, esa rampa que utilizaban para seguir sacando tierra y ya, bueno, es que es increíble, la verdad es que cómo ha ido evolucionando esto con el paso de los meses y todavía siga quedando trabajo por hacer durante este 2023, ya hemos visto y veremos luego al final cómo se encuentra el hipogeo, bueno, estas imágenes la verdad es que a los más nostálgicos les tengo que poner un poquito la piel de gallena por todo lo que ha ido avanzando, increíble que se esté construyendo esto bajo las gradas y sobre el terreno y bajo el terreno de juego del Santiago Bernabéu, iban bajando los niveles, aquí veíamos uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles y seguían bajando, mientras tanto en esta parte aquí de la derecha tenían hechas las perforaciones para seguir realizando esos refuerzos con los muros pantalla que conforman esa cavidad del hipogeo, aquí ya empezaban a colocar las primeras mallas en la zona de los laterales, imagino que por aquí dentro de poco empezaremos a ver cómo empiezan a extenderse esos conductos de ventilación a lo largo de las galerías, fijaros, aquí la rampa que tenían montada, en la zona próxima al fondo sur, aquí esta especie de escalones para luego ir bajando el terreno, es que es una absoluta locura lo del hipogeo en el Bernabéu, es una auténtica barbaridad, aquí yo creo que ya estaban ejecutando el último nivel de anclajes, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, correcto, este es el último nivel de anclajes en la pared oeste, la que da hacia las gradas de paseo de la castellana, aquí veíamos cómo iban llegando a ese tramo inferior, la verdad es que te sientes muy muy pequeñito cuando estás metido en esta excavación del del hipogeo, aquí vais viendo pues cómo se ve esto si elevas la mirada y miras hacia arriba y ves esa tapa del hipogeo, eso realmente es una de las bandejas, fijaos además aquí cómo se ven los apoyos, yo creo que esto es lo que apoyará sobre, no, esto no es lo que apoyará sobre las cartelas de de las torres, ¿no? Ahora que lo estoy viendo así, lo veremos luego más adelante, pero me llama la atención, ahí tenemos esos esos apoyos, yo creo que no, yo creo que no. Me he colado, me he ido demasiado, he ido demasiado rápido, aquí veis cómo iban haciendo pues la ejecución de esa losa hormigonada en la parte inferior, en lo que viene siendo el suelo, ¿no? Luego bajo esto hay una especie de galería, ya hemos visto además también cómo han seguido excavando tanto en los fondos norte y sur un poquito más, llegaremos a esas imágenes más adelante y bueno, aquí vais viendo pues esa enorme armadura que hay en la parte inferior del hipogeo, una auténtica burrada la actuación que se está llevando a cabo en el interior. Iban ya terminó la temporada y fijaos ya cómo en pasado verano tuvimos eh la apertura de esa tapa del hipogeo que se ha deslizado parcialmente bajo las gradas del lateral oeste, esto para que vayamos poniéndonos en contexto, esto es del pasado verano, ¿eh? No ha pasado ni un año desde que se abriese la tapa del del hipogeo, vamos a seguir viendo imágenes, la luz del sol que entraba por primera vez, a ese invernadero subterráneo, las celosías extendidas, imagen preciosa, también está vista desde la parte inferior, viendo ahí la visera del fondo norte, esa parte de la cubierta fija del estadio, y aquí empezaban ya a copiarse las primeras piezas que se iban a instalar en el lateral, aquí vamos viendo algunas de ellas colocadas para ir conformando esas pasarelas de servicio que discurren a la altura de los seis niveles de norte a sur en ambos lados del estadio. Fijaos cómo estaba el Santiago Bernabéu con esa con esa tapa, con las bandejas a puntito de empezar a a desplazarse por encima de las celosías y aquí tomado desde el lateral este, por cierto, mención especial para esa grada del lateral este que fijaos cómo se encontraba con las primeras piezas de hormigón prefabricado colocadas en los extremos más próximos al fondo norte y fondo sur. Volvemos a bajar al interior del hipogeo, estos son imágenes de este pasado verano en el Santiago Bernabéu y esta es, pues yo creo que aquí se nota el uno de los principales cambios, ¿no? Esto, la verdad es que el cambio que pega con las con las torres ya empezando a ganar posiciones y sin ellas, pues es realmente increíble el salto que se da. La verdad es que veíamos todo muy diáfano, muy amplio, sigue quedando muchísimo espacio, pero a medida que han ido bajando pues todas esas torres con las cartelas de apoyo y demás y luego veremos también los raíles de ascenso y descenso para las bandejas del césped retráctil, pues se nota bastante el avance que se va consiguiendo y cómo se va reduciendo el espacio. Fijaos aquí, colocación de pasarelas en la parte superior, en uno de esos niveles más elevados, ahí vemos pues cómo se va manejando toda la maquinaria, plataformas elevadoras, tenéis que saber que hay varias grúas ahí abajo metidas, ahí vemos esta grúa de Aguilar y cómo han trabajado en la colocación de los niveles superiores. Ya sabéis que veíamos llegar esas piezas al estadio, esas torres para el apoyo de las bandejas que venían divididas en dos tramos, ha ocurrido exactamente con los raíles de ascenso y descenso que harán acto de presencia enseguida y poco a poco íbamos viendo cómo el interior de ese hipogeo iba cambiando, iba transformándose. Aquí tenéis ya pues los primeros pistones hidráulicos ya acopiados, almacenados en este interior del hipogeo, aquí están las piezas, aquí tenemos uno de los raíles de ascenso y descenso, aquí a otro y estas son las piezas que van a deslizar sobre ellos para subir y bajar las bandejas, las seis bandejas en las que se va a dividir el terreno de juego. Teníamos tramos de plataformas por aquí almacenadas, aquí un tramo de escaleras con sus barandillas y demás y estas plataformas de aquí que finalmente se han ido cubriendo, lo veremos más adelante, con esas piezas blancas que tenemos aquí, a izquierda y a derecha, ya las piezas instaladas sobre los raíles de ascenso y descenso, esto ya se va aproximando hacia el final de este año, hacia este último trimestre. Y aquí llegamos a esta esquina, esto ya son imágenes propias, imágenes que me habéis hecho llegar de manera anónima al canal, esta es la esquina del córner noroeste, ya lo hemos visto en algún vídeo anterior del hipogeo y lo que más me llama la atención es esta foto, porque esto es la conexión que se ha hecho con esa esquina del córner del fondo norte-lateral oeste con la primera planta subterránea del hipogeo. Va a tener esta conexión y eso a mí me indica, me lleva a pensar que podrán retirar esas escaleras, esa trampilla de acceso que hay en el fondo norte. Tenemos ya instalándose sobre las celosías de las bandejas del terreno de juego estos carros que van a ser los encargados de mover las bandejas a lo largo de los raíles que hay sobre la losa de hormigón. Esto estarán para adelante, para atrás, para adelante y para atrás para poder abrir y cerrar la tapa y para mover esas bandejas del terreno de juego cuando salgan. Aquí podéis ver este extremo que se ha conectado a una de las celosías y así se encuentra, esta es de las imágenes más recientes que tenemos del interior del hipogeo con muchísimas piezas colocadas en estos laterales, con las plataformas bastante avanzadas en su ejecución, con los pistones hidráulicos para el ascenso y descenso, con los primeros cables ya instalados también en esas torres. Y bueno, pues la verdad es que imágenes espectaculares de cómo ha ido avanzando el interior del hipogeo en estos últimos años. La verdad es que es una auténtica barbaridad lo que se ha conseguido aquí, amigos. Así que nada, un buen vídeo para tomar de referencia cómo empezamos este año 2023. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado también ese vídeo sobre la Ciudad Real Madrid que ya se ha estrenado en el canal. Lo tendréis enlazado aquí al final del vídeo y poco más que contaros, amigos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dado al canal en este año pasado. Esperemos que 2023 pues siga igual, que sigamos creciendo, que sigamos disfrutando del avance de las obras ya en su recta final y por supuesto también que el Real Madrid pues nos trate de agasajar con títulos como la temporada pasada que fue una absoluta locura. Así ha ido evolucionando el interior del hipogeo. Estas son pues imágenes muy recientes y nada chicos, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.